Las nuevas generaciones como hoy en música. Tengo dos relojes y hago... Esta es una mezcla que yo hice con 10 aplicaciones. No te puedes perder la pelota... ¿Cómo? Un momento. Ah, sí, estoy hablando yo. ¿Me oigo? ¿Me oigo? Oh, sí, estoy mezclando. No te puedes perder la pelota de letras. ¡15 años en temporada! De julio a septiembre. Ya te mando el QR code. ¡Gracias!